...que lleva años de trabajo, que en el año 98 se cayó, perdimos la zona franca, el gobernador Morales con Carlos Aquín y Alberto Berni recuperaron la zona franca y bueno, la semana pasada tuvimos la suerte de poner un tapía inicial de las obras de la zona franca de Perico. Es decir, mientras nosotros estamos hablando acá, están poniendo ladrillos, alambre y cosas así, y es muy emocionante cuando participaste por ese proceso. ¿Y ahora cómo están los tiempos, Martín? ¿Cómo sigue ahora? Mirá, la obra está, a ver, para aclarar, la obra es de cerca de 500 millones de pesos, la primera etapa. Lo bueno es que lo hace una empresa privada y los fondos están asignados específicamente para eso. ¿Qué quiere decir? Que la empresa constructora, mientras más rápido vaya, más rápido cobra. Entonces eso nos asegura de que la obra se va a cumplir en tiempo y forma. Son 12 meses. De ahí de los 12 meses, cuando se termine esa etapa, hay que ir a aduana para que venga el habilite, como habilitar cualquier negocio, que viene bombero, viene la municipalidad, etc. Te la habilita a aduanas y más o menos en cuatro meses de terminar la obra estaríamos, calculamos unos 16 meses hablando de Perico. Y como dijo el gobernador, esperamos, Dios quiera que así sea, tres, cuatro meses estaríamos en la misma situación que ahora con la Quiaca. En la Quiaca, Martín, con respecto al tema de las tierras, ¿no? De los pueblos originarios. ¿Se pudo avanzar? ¿Se resolvió algo? Porque ellos manifestaban de que querían comprarles muchas tierras justamente para poder avanzar, ¿no? Con lo que es la obra. Vamos a partir de esa pregunta en dos partes. Estamos hablando de miles de personas que podrían beneficiarse, no solo con empleo, sino con actividad económica y con futuro. Entonces, si esos pequeños detalles se solucionan, siempre se solucionan. No hay proyecto que no tenga inconveniente desde que se inicia hasta que se termina. Pero no podemos centrarnos siempre en un problema, porque el día que sortemos un problema, aparecerá otro. Eso es un proyecto. Es como cuando uno construye una casa. Uno primero hace el plano, después lo mira, el diseño, empieza a comprar las cosas y resulta que lo que vos crees que te salía 10, te salía 20, tenés que salir a buscar la plata. Los problemas suceden, pero los problemas se resuelven siempre y cuando vos, como gobierno, tenés un objetivo claro. Y el objetivo claro es que la zona franca permita el desarrollo de la región porque no hay otra alternativa hoy. Segunda parte de tu pregunta. En regresar a las tierras, debe quedar claro el concepto, que la primera etapa de la zona franca sobramente ocupa 4 hectáreas. Son 4 manzanas de tierra, en un total de 75 hectáreas que se licitaron. A ver si hablamos bien. De 75 manzanas, solamente se usan 4 en la primera etapa, en los primeros 5 años. Entonces, no hay ningún inconveniente, no se toca el pastoreo. Existe una ley de expropiación. La ley de expropiación establece que cuando se expropia la tierra, se les deposita a los dueños, a los titulares dominiales de la tierra, el 10% del valor fiscal. Cuando vos te ofrecen eso, obviamente es poquito, vos decís como dueño, no, mi tierra va a resto. Y se hace un juicio paralelo a ello, en donde después el juez establece el valor real de la propiedad. Pero eso es una instancia judicial que se hace en esta expropiación y en cualquiera. Así funciona el sistema y está establecido en el Código Procesal. No es que el gobierno le quiso pagar 2 pesos. No es cierto. Lo que se depositó es el 10% como establece la ley del valor fiscal. Ustedes saben que el valor fiscal siempre es más bajo que el valor de mercado. Entonces ahí vos como dueño decís, no, yo no voy a cobrar esta plata, mi tierra vale más. Y haces un juicio. Y después viene un juez, analiza y dice, a ver, ¿cuál es tu tierra? Esta, ¿cuánto vale? Se forma un comité evaluador, dice, no, esta tierra vale tanto y ahí es donde se le paga. Es un proyecto de desarrollo regional, no es solo la zona franca, sino todo lo que rodea. Gente que va a poner cabañas, que van a poner restaurant, los que ya están van a mejorar. Entonces nosotros no podemos demorarnos ni podemos no hacer este proyecto. Vuelvo a insistir, hay inconvenientes y se van a ir resolviendo a la medida que se presenten.